Decir que no cuando te piden algo es un fastidio verdad que pensarán de mí seguro que no me hablarán más van a pensar que soy una egoísta si estás viendo este vídeo seguro que en algún momento has tenido estos pensamientos pero no te preocupes en el vídeo de hoy te enseñaré a decir no sin sentirte mal realmente decir que no no es algo fácil estamos llenos de temores y creencias limitantes pensamos que si decimos que no algo o alguien esa persona se molestará con nosotros y claro eso no nos gusta aquí entran factores como la baja autoestima o inseguridades que vienen con nosotros desde nuestra más tierna infancia te voy a pedir que pienses una cosa tu tiempo es limitado y tu bien más preciado vas a desperdiciarlo haciendo cosas que te alejan de tus objetivos y que no te hacen feliz empieza a darte importancia a tu empieza a priorizar sobre ti ya que si tú no lo haces lo además no lo harán ten presente que cuando dices si por compromiso o por cualquier otro motivo te estás diciendo no a ti y a tus objetivos y proyectos a quien debo aprender a decir no te voy a contar algunos ejemplos clientes que nos roban tiempo y que realmente no aportan valor a supuestas oportunidades que te desvían de tus focos y tus objetivos a personas que continuamente te están pidiendo que hagas cosas por ellas que ellas mismas pueden hacer pero sin embargo les resulta más fácil pedírtelo a ti aquí pueden entrar compañeros de trabajo parejas hijos amigos etc 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 seguro que has pasado por muchas situaciones como estas te voy a contar el caso que tengo con una amiga es muy buena chica pero es muy pesada y cuando te llama lo que quiere es quedar contigo y lo que hace es hablar dos horas de su vida milagros y se queja de muchas cosas has quedado con ella porque te da pena decirle que no pero cuando vuelves a casa llegas derrumbada agotada psicológicamente sin energía porque ya se lo quedó ella esas en todo lo que podías haber aprovechado en esas dos horas desde descansar ir al gimnasio o trabajar en tu proyecto y has estado dos horas que realmente no te ha aportado nada y esa persona lo único que ha hecho es desahogarse sobre ti y por eso hoy vamos a ver cuatro técnicas para aprender a decir que no siempre desde la empatía y la asertividad no se trata de convertirnos en logros y ser súper desagradables se trata de pensar en nosotros primero y comunicarlo de una manera que no molesta a los demás gabriel garcía márquez dijo lo más importante que aprendí después de 40 años fue decir no cuando es no y esto no significa que siempre tengas que decir que no hay veces que hay que decir que sí pero antes de decir que sí piensa si realmente ese sí va a cambiar algo en tu vida te va a afectar negativamente te va a desviar de tu camino o te limita de alguna manera si realmente quieres hacerlo pues hazlo sin ningún problema pero si es al contrario aquí te presento cuatro técnicas para que aprendas a decir que no así que te digo que tendrás que practicar antes de que te salga de manera fluida pero ya verás que bien sienta cuando empiezas a poner tus objetivos delante de los objetivos de los demás la primera técnica es la técnica del sándwich puedes decir que no sin que la otra persona se lo tome de forma negativa imagínate un sándwich que tenemos pan de molde jamón de york pan de molde esta técnica sería algo así como elogio negación y propuesta positiva por ejemplo gracias por invitarme a salir esta noche ya sabes que me encanta salir pero hoy estoy súper cansada porque mañana tengo que grabar vídeos a primera hora si quieres quedamos la semana que viene te parece bien ahí lo dejamos la siguiente técnica sería la técnica del disco rayado la técnica del disco rayado un disco rayado repite constantemente la misma canción pues nosotros igual y eso sirve muy bien con los adolescentes que no entienden a la primera cuando les dices o no ante algo que no queremos hacer pero no sabemos cómo decir no vamos a repetir nuestro punto de vista de manera firme y tranquila y cada vez que nos vuelvan a decir lo mismo repetimos otra vez nuestro punto de vista esta técnica lo uso mucho con mis hijos cuando me dicen mami quiero salir quiero llegar a tal hora no 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 por esto por lo otro y por otro y vuelvo a repetir el mismo argumento o sea que los que sean padres de adolescentes pueden usar esta técnica perfectamente al final uno de los dos termina aburrido la tercera técnica es el banco de niebla imaginemos que vamos por la carretera y nos encontramos con un banco de niebla lo que hacemos es reducir la velocidad para tomar el control de la situación algo así ocurre cuando nos enfrentamos a una situación en la que nos sentimos atacados ante la insistencia de la otra persona en ese momento es importante frenar para evitar reaccionar de manera impulsiva el objetivo es dar algo de relación a la otra persona pero siempre manteniendo unos bajos nuestros ideales por ejemplo te llaman de manera insistente para ofrecerte una gran oferta de telefonía por supuesto tú no estás interesado en estos momentos como lo expresa gracias por llamarme seguro que es una oferta increíble pero ahora mismo no estoy interesado y nos vamos con la cuarta técnica que es la técnica del aplazamiento todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido agobiados y hemos creído tener que tomar una decisión de manera inmediata cuando no tenemos clara la decisión que queremos tomar lo ideal es postergar nuestra respuesta hasta que estemos seguros por ejemplo te piden matrimonio evidentemente si tú estás seguro dirás que sí inmediatamente pero si no estás seguro qué harás pues dirás necesito un poco de tiempo para pensarlo si eso ya te digo algo el mes que viene y seguramente tu pareja se le va a quedar cara de 8 pero bueno lo importante es que has aprendido a decir que no ahora te toca a ti sal a la calle y di no a todo aquello que te quite tiempo te desvíe de tus objetivos cuando sea bueno para ti por favor déjame en los comentarios si has encontrado estas técnicas interesantes si ya las conocía si las has puesto en práctica o si piensas ponerlas en práctica estaré encantada de leerte y si alguna te da más resultado que otro por favor también déjamelo en los comentarios si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo y si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas te ruego que lo compartas nos vemos en el siguiente vídeo